Bien, muy buenas noches amigos de todo el país, bienvenido nuevamente a Edición Nocturna, soy Miguel Guerrero, no hace falta que les recuerde que me siento muy orgulloso y muy feliz todas las noches de poder estar con ustedes en sus hogares para tratar algunos temas de interés en el área y de interés que pueden interesar, de cosas que pueden interesar también a toda la familia dominicana. Me acompaña Héctor Marte, quien es jefe de redacción del periódico El Caribe. Buenas noches Héctor. Bueno, como tú que estás al día de todo lo que ocurre dada tu posición en el periódico El Caribe, ¿cuáles son las noticias más relevantes en el día de hoy? Mira, la Junta Central Electoral se acaba de reunir con los partidos, fue ayer, pero una reunión muy importante porque se está estableciendo ya oficialmente cuál es el calendario de actividades, cuál es la programación que tiene la Junta en el tema administrativo, el tema electoral, es decir, en sentido general de aquí al 2020 todos los pasos que se deben dar, algunas que le corresponden exclusivamente a la Junta y otras en las que los partidos también van a tener una participación y un rol importante. En esa reunión con los delegados y algunos presidentes de partidos, algunos partidos no quisieron limitarse en ver los delegados, sino que como en el caso del PRD estuvo el presidente del partido, Miguel Vargas, también se presentó el padrón y sobre todo, que es más importante todavía, la proyección de cómo debe quedar el padrón, por lo menos para esa primera votación de febrero del 2020. ¿Para los ayuntamientos? Para las elecciones municipales, que hasta ahora, esa es la fecha, digo hasta ahora porque hay una propuesta en el aire de que eso se cambie, pero hasta ahora eso es lo que está establecido. Pero se cambia para unificarla, porque si se acercan más las otras elecciones el lío será mayor, ¿no? Para que sea simultáneo. En febrero se supone que va a tener 7.6 millones de electores, casi 7.6. Eso tendría que ser, bueno, no solamente por una reforma de la ley, porque yo creo que la constitución lo establece, ¿no? Eso requeriría una reforma constitucional. Una reforma constitucional, eso es muy complicado. Requeriría una reforma. Porque, bueno, entonces si se hace una reforma para eliminar el párrafo transitorio, se aprovecharía también para hacer eso. Eso es un temor que tienen algunos legisladores, porque si uno hace un sondeo en el Congreso, se va a dar cuenta de que casi todo el mundo está de acuerdo con la unificación. Pero es un tema tabú, es un tema que no todo el mundo lo toca precisamente por eso. Sí, porque la gente teme de eso. El temor de que se metan otros. Bueno, hay gente... Por ejemplo, los legisladores de la oposición le tendrían miedo a que se aproveche y se meta el tema de la revisión. Porque hay quienes piensan que cuando se hace una convocatoria de una... de una... de la asamblea revisora para reformar artículos de la constitución, son convocatorias ad hoc. Ad hoc significa, en este caso, de que las razones por las cuales se convoca la asamblea revisora tiene que especificar claramente qué artículos de la constitución deben ser modificados. Pero hay expertos en materia constitucional que sostienen lo contrario, que dicen que una vez la asamblea revisora se reúna, es libre y es autónoma y tiene la potestad constitucional para modificar todo cuanto pueda o todo cuanto sea necesario hacer conforme a los deseos de los componentes de esa asamblea. Por eso yo pienso, dado que ese movimiento está creciendo, Héctor, yo pienso que quizás no esté muy lejos el día en que realmente se convoque la asamblea revisora para reformar la constitución. Porque de todas formas, señores, ese párrafo es un párrafo discriminatorio, es un asunto, es un injerto en la constitución. Porque hay otro párrafo, la constitución prohíbe un tercer mandato consecutivo. Ese párrafo está de más. El hecho de que se elimine ese párrafo no significa necesariamente que un presidente en ejercicio por segunda vez pueda optar por un tercer mandato, a menos que no se establezca realmente en el texto constitucional que va a ser modificado. Porque, y yo digo que es discriminatorio, porque le impide a un presidente que ha sido apenas dos veces presidente postularse para un tercer mandato y, sin embargo, le permite a alguien que ya ha sido tres veces presidente postularse para un cuarto y quizás para un quinto mandato. Porque el que gane las elecciones del año 2020 tiene la opción de postularse para presidente nuevamente en las elecciones del 2024. Sí, porque la constitución comienza a contar desde cero. Desde cero, claro. Entonces, si no se hubiera incluido ese tránsito, ahora mismo Danilo Medina fuera un eventual aspirante. O sea, tendría toda la facultad. Claro, porque en el año 2011, cuando el entonces presidente de la República, doctor Lionel Fernández, pretendió postularse o aspirar a un cuarto mandato, el tercero consecutivo, alegaba que a pesar de que la constitución suya, la del 2010, lo prohibía y la constitución anterior que él derogó con la del 2010, lo prohibía también, él entendía que cuando se trataba de una cosa como la jefatura del Estado, la decisión final correspondía al pueblo dominicano. Entonces, sabiendo que ese argumento que él esbozó y que él esgrimió a su favor y que finalmente no lo pudo lograr, podía ser argumentado en el caso de que el presidente actual, Danilo Medina, se postulara para un tercer mandato. Por eso hizo que se incluyera ese párrafo, que a mí me parece muy discriminatorio. Yo he dicho, y lo estoy diciendo desde enero, fui la primera persona que planteó el tema, yo he dicho que si se le aplica como debe aplicársele, si se ajusta la constitución y se observa la constitución tal como está escrita, al presidente Medina, también es justo que se le aplique a los 12 expresidentes que aún están vivos, que son el doctor Leónel Fernández y el señor Hipólito Mejía. Hipólito Mejía, que solo fue presidente una vez, pero ya ha sido candidato en tres ocasiones. O sea, la vez que ganó en el 2004 y en el 2012. Mire, yo creo que tiene que haber en el futuro una reforma mucho más amplia. En el sentido, nosotros hablamos de que el ejercicio prolongado del poder es muy pernicioso para la democracia, la experiencia nuestra histórica lo demuestra, la experiencia de otros países similares a nosotros lo demuestra, porque el poder, mucho poder acumulado en una sola persona, en un solo grupo, siempre resulta perjudiciar para el sistema democrático y para las minorías e incluso para las mayorías que no participan de ese disfrute, de ese poder. Pero también eso debería aplicarse también, también para otros cargos, otros cargos electivos como los cargos del Congreso y los cargos en la alcaldía. Nosotros no podemos tener un alcalde que dure 30 años ahí en el alcalde porque las cosas envejecen. Y un alcalde que no puede resolver los problemas de la ciudad en 6 años, en 7 años, en 8 años, no lo va a resolver en 16 ni en 20. Lo mismo ocurre con un presidente y lo mismo ocurre con un senador y un diputado. Ahí hay gente que ha estado toda la vida. Ahí hay gente que en el acta de nacimiento o en la cédula dice diputado que debería decir, por ejemplo, empresario. Hay gente ahí que nacieron, bueno, hay gente aquí que nacieron inscritos en el presupuesto nacional aquí. Y eso debería cambiar, señores. Un presidente demasiado tiempo en el poder es igual que un diputado, un senador demasiado tiempo en el poder. Llega un momento que huelen, que apestan con sus actuaciones. Sin embargo, hay países donde se habla de la carrera legislativa y hay figuras que ya son conocidas porque son legisladores y normalmente obtienen... Pero eso ocurre con... Eso ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay muchos legisladores que tienen muchos periodos acumulando experiencias. O sea, quizá en el caso del Congreso no sea tan grave como en otras. Ahora sí se da que el congresista, al igual que el alcalde y al igual que los presidentes, tiene unas ventajas sobre sus oponentes. Sobre todo en un sistema como el nuestro donde existen una serie de beneficios extra que reciben los legisladores. Lo primero es que tú no puedes optar aquí por ningún puesto electivo si no es a través de un partido político. No puedes. Si tú quieres ser, por ejemplo, representante del barrio donde tú vives, de tu sector o de tu demarcación, tú no puedes reunir a la gente, a la junta de vecinos y decirle, mire, yo creo que los problemas de esta vecindad son esto, esto y esto, y yo estoy dispuesto a trabajar por la vecindad porque las cosas mejoren, porque arreglan las calles, porque haya agua, todas esas cosas. Tienes que inscribirte en un partido político aunque tú seas la persona más popular de tu barrio. Ahora, yo te voy a decir una cosa. El tiempo. Los legisladores son de carrera, yo lo acepto, pero no estudian para ser senadores, ni estudian para ser diputados porque aquí no hay escuela para formación de diputados y no hay escuela para la formación de senadores. Ellos se hacen a la carrera y por el tiempo que están ahí. No son legisladores realmente de carrera porque no estudian para ser legisladores. Ahora, los militares estudian para ser militares y hay un escalafón, pero cuando tú llegas al máximo de ese escalafón te corresponde el retiro porque esa es la vida, eso es lo normal en la vida. Pero vamos a seguir hablando de eso y otros temas cuando regresemos después de la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!